Vamos a abordar el estudio de la serie electroquímica con el objeto de que podáis identificar el potencial estándar de reducción de diferentes especies químicas, asignar la fuerza relativa de los oxidantes y reductores en la serie electroquímica, utilizar la serie electroquímica para predecir la espontaneidad de los procesos redox y calcular el potencial estándar de una celda electroquímica. Sabemos que en un par redox con potencial estándar positivo la especie de la izquierda tiene tendencia a reducirse con hidrógeno gaseoso, decimos por tanto que es un agente oxidante, por ejemplo, si tomamos como referencia el par redox cuyo potencial estándar de reducción representa el cobre 2 más cobre 0,34 podemos decir que se produce la reacción por la cual el cobre 2 que es un agente oxidante se reduce y el hidrógeno gaseoso se oxida. En el caso de que un par redox tenga un potencial estándar negativo sabemos que la especie de la derecha tiene tendencia a oxidarse con los protones de la disolución, decimos que es un agente reductor. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que el potencial estándar de reducción del par redox aluminio 3 más aluminio es menos 1,66 podemos afirmar que el proceso espontáneo que tiene lugar es que el aluminio se oxida para dar iones aluminio 3 más y los protones de la disolución se reducen. Denominamos serie electroquímica a esa lista de los agentes oxidantes y reductores que ordenados por su fuerza en base al valor del potencial estándar de reducción del par redox a 25 grados se recogen en muchísimos libros de química y en muchísimos manuales. En esta serie electroquímica la fuerza oxidante o reductora de un par redox determina su posición en la serie. Los agentes oxidantes más fuertes están en la parte superior mientras que los agentes reductores más potentes están en la parte inferior. A título o modo de ejemplo hemos recogido en esta tabla una serie de potenciales estándar de reducción a 25 grados para algunos pares redox. Representamos los valores de potencial estándar de reducción en bolitios de varios pares redox que tienen potenciales de reducción positivo cuyo valor disminuye desde el primero de ellos, el par redox, fluor, fluoruro, 287 hasta el valor de 0 que corresponde al electrodo estándar de hidrógeno que es el de referencia. De manera que podemos decir que aquellos que tienen potencial estándar de reducción positivos y más altos son agentes oxidantes y que la fuerza como agente oxidantes va disminuyendo a medida que lo hace el potencial estándar de reducción en este caso positivo. En esta parte de la tabla observamos pares redox cuyos potenciales de reducción tienen valores negativos y van descendiendo progresivamente desde el valor 0 que es el letodo de referencia de hidrógeno hasta el valor del par redox litio más litio que es el que tiene mayor valor de potencial estándar de reducción en voltios más negativo menos 3,05. Podemos decir como ya sabemos y hemos comentado anteriormente que todos los que tienen potenciales de reducción negativos son agentes reductores y que su fuerza como agente reductor aumenta a medida que va siendo el valor de potencial de reducción estándar más negativo. Las especies a la izquierda de cada semirreacción de la serie electroquímica que hemos visto son agentes oxidantes de forma que cuanto más alta es la posición de la especie su fuerza es mayor por tanto concluimos que el flúor es el agente oxidante más potente. Las especies de la derecha de cada semirreacción de la serie electroquímica son agentes reductores y cuanto más baja es la posición de la especie mayor es su fuerza reductora por tanto concluimos a la vista de lo que hemos observado en la lista anterior que el litio es el agente reductor más fuerte. ¿Qué aplicaciones podemos destacar de esta serie electroquímica? En primer lugar vamos a poder gastar la serie electroquímica para asignar la fuerza oxidante o reductora relativa de cualquier especie de la serie. De manera que si comparamos los valores de potencial estándar de reducción de varios pares redox podemos decir que el de mayor valor es el que tiene mayor tendencia a reducirse y la especie de la izquierda del par es la más oxidante y consecuentemente el de menor valor es el que tiene mayor tendencia a oxidarse y la especie de la derecha es la especie más reductora. Otra aplicación importante de esta serie es que nos permite predecir la tendencia a que se produzca espontáneamente una reacción redox en condiciones estándar ya que si comparamos valores de potencial estándar de reducción de los pares redox que participan en la reacción el de mayor valor siempre se corresponderá con la semirreacción de reducción mientras que el de menor valor corresponde con la oxidación y cambia el sentido de la semirreacción. Finalmente la serie electroquímica nos va a permitir determinar el potencial estándar incremento de supra cero de una celda electroquímica. Si comparamos los valores de potencial estándar de los pares redox que forman la celda decimos que el de mayor valor se corresponde con la semirreacción en la que se produce la reducción y es el cátodo y el de menor valor se corresponde con la semirreacción de oxidación y por tanto es el ánodo. De manera que el incremento de estándar de la celda lo podemos calcular a partir de la ecuación en la cual restamos el potencial estándar de reducción del cátodo y el potencial estándar de reducción del ánodo para calcular el incremento de estándar comprobando que en este caso va a ser positivo. Bien, si finalizada la explicación somos capaces de identificar el potencial estándar de reducción de diferentes especies químicas, asignar la fuerza relativa de oxidantes y de reductores de la serie electroquímica y utilizar la serie electroquímica para predecir espontaneidad de procesos redox o calcular el potencial estándar de una celda electroquímica, hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto. De todas maneras para que estos conceptos queden más claros como siempre vamos a hacer un ejercicio a posteriori que en la lección siguiente de aplicación práctica de estos conceptos. Nos vemos a continuación.